Hasta que pegues mi roja Ya Ya Seis, cuatro, empiezo Aaaaah Catastrofe, catastrofe Mira, mira, mira Que culota vos No puedes jugar mas culo No, pues vas wey Aja No hay nada, no wey Te esta dejando Un opción, una actuación Otra es la pandemia Ah, quien dijo algo de la pandemia Sabe Que hace esa cosa Eh, regreso un Neville de mi mano Y se trae bottomless Y agarro un Neville del deck a la mano Agarra un bottomless o que? Osea, haces cambio? Si Un cambiocillo, tranquilo Chida esa wey A ver, no, enséñales y luego las CTs Enseñales y luego las CTs Como? Digo que... Ahí mero ya? No, todavía no Algo? No? No, dale, dale, dale Todo bien, todo bien Todo muy bien Excelente, todo excelente Va Dragon Al Che Al Che Al Che Al Che Tranquilo wey, lo que hace? Nada No te hace nada a Fion? No te afecta? A Fion le hacen efecto de blaster no? Si wey Puedes bajar a Shen entonces? Si wey Puedo Si puedes Si puedes Puedes que le hagas Warly Que va a tomar No esta tan cheludo No te hagas No te hagas No te hagas Frente de nosotros Camarada Dragon Estamos pisando a No No Si wey No, esto es bien Me va a ganar Si wey Que hace esa wey? No, no, ahorita ¿Qué hace wey? ¿Tifoño no lo ves? No wey, no No, ahorita que baje lo demás Que baje para que se emocione Quiere que le haya tifón Y que tal si no tiene monos wey? Si wey Si wey ¿Seguro? A la verga Si wey No, ya fue Si wey No, no, no Esta bien te la perdono Te la perdono Si Si es un más uno Ah no puede bajar Grandmaster wey No No puede haber especies de 5 para arriba wey Porque no dices por todo Que pensé que ya sabías wey No wey Dime Si no me dices yo no se Te están haciendo pendejo Que van a traer a las magias wey a la verga No, para que no digas wey Aaaaah Aaaaah La descarta Que? Es el cementerio que chingadas Simplemente se quedas ahi wey esta en tu mano Se queda en el tope Regresa a las que robaste a la ciudad Mira, robé estos dos wey Para que no digas Para que no digas Ah ya wey Especial Esto Ya baja ahora si Robé dos Ah ya 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 Ahora si esta bien Ahora si ya 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 Tiene dos nueve cincuenta eh Y cuanto robaste al final? Dos Dos? Ah ok Ya sabes wey Uno que saca tranqui tranqui wey Especial Si wey esta muy bien Ah chinga Que pedo Le hizo chaliz wey Tiene dos nueve cincuenta feo ahorita Ah ok le hiciste chaliz verdad? Si wey Si si Esta bien ponchado wey A ver como lo paso con un show boom Como lo paso? Por el lugar Ah Ah A la verga Que hace ese vato? Nada wey La magia de tifón a la boca arriba Tifón no Magias o trampas? Tifón no Tifón no No dice magias y trampas Magias o trampas no 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 me vas marcar unos enmeides No como suerte este vato es verguero Ah es verguero es verguero No Esto ya se prendio Ah chinga Al comentario Que? Que paso wey? Estas jugadas son las del Cesar wey Son legendarias wey Te estoy cagando wey Jajaja Aaaaaaah Despidete ufión Jajaja 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 Ya fue no? Yo soy el activo con ataque Yo creo que ya fue Yo creo que ya fue Yo creo que ya fue Para la mano Tu para la mano Tres no mas wey? Tranque Vale cuidado Voy Tuve en face con Pulsori wey Ah con Pulsori Si wey Si wey Así bravo Ya esta Ya esta Ya esta Efecto de ofión Ya esta Ya esta Adhiere una magia o trampa Añade Disculpenlo por favor Añade una magia o trampa Disculpete por favor Infestacion Disculpete por favor Disculpete por favor Sorry Añade Añade una magia o trampa o infestacion en su nombre Detachando material Perdón Haciendo que? Detachando material XYZ Ah pensé que era desacoplando No dice detach Ah entonces hablas ingles? Para que hables todo en ingles? Bueno desacoplando Ok Oh Gracias Amare Calle especial si mi oponente controla mas monstruos que yo Ok Si esta bien muy bien Te parece muy bien? Si me parece muy bien Normal? Oh claro 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 Te parece aun bien? Si? Perfecto Se accede? No, 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 no No, 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 no Si esta muy bien No seas culo, no seas culo Efecto de ofeol? Si voy Adhiro otro de estas Que haces con el otro efecto? Desacoplo material para Para Añade Ok Una magia o trampa e infestacion Perfecto. Gracias Prosigue con tu turno por favor Entro a mi fase de batalla Ha declarado fase de batalla Pega Muy bien Creo que a tu pequeña cosa A mi pequeña cosa, perdón, le hago esta No dijiste que ibas a hacer alguna declaración de ataque Bueno, pero como que ya no tengo nada Está muy bien Oh, si se lo llevó Al chile Seteo una Dos, van a jugar a tifones Seteo Coloco una carta boca abajo y termino mi turno Hice 400, ¿verdad? Exacto Ah, ahorita no, chavo, ahorita no, gracias A la otra vueltecita 400 Exacto Exacto Es correcto Me hiciste 400 de daño Ah, es todo el señor dragón Aquí nos compra unos refrescos Para 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 que el duelo sea más Refrescante Placentino Si es, muchas gracias Te le agradezco Ah, está genial Y aún este vato no se puede quitar el ojo A ver, dale así A ver, dale así Vale, güey No agarra el celular A ver, quítalo ¿Qué te hace, güey? Vale Muy bien Es mi turno Ay, qué culo No puedes jugar más culo, güey Muy bien Muy bien Pega, pega, pelada Chide, pega, pelada Chinde su madre Entró fase de batalla Entró fase de batalla Pega Battle phase Baturu Fase de batalla Seguros que se lo carguen En declaración de ataque, ¿verdad? No dijiste nada En declaración de ataque En damas No dijiste damas No dijiste damas Está grabado, no dijiste No dijiste damas La verdad es que está grabado Está bien, dale, güey Bueno, infestación Sí, está bien Es que hay que decir todo, güey Aquí se utiliza Bueno, main phase 2 Coloco dos bocabaz Vas Qué culo el ofión, ¿eh? ¿Pega ofión? Sí, güey Qué culo Güey, dos mil quinientos cincuenta ¿Esta cosa te sale mucho, no? Está bien, güey, güey Y cuando ya sientes que todo está mal Te cedo el turno ¿Dónde? A la vez Güey, qué culo Pégapelo Más seguro es de que A ver Activo mi carta de trampa Infestación e infección Lo regreso al deck Te lo muestro Y voy por uno nueve No mames Es que por Kerikayon Esa pinche jugada ¿Cómo se te pudo ocurrir, güey? ¿Cómo? Sí, por Kerikayon Ahora invocaré a Kerikayon Lo bajo normal, sumón Activo hacerlo Efecto de Kerikayon Remuevo el ofión Aguero castor a mi mano Añades Añado Entra Extra normal por efecto de él Fase de batalla Se Pega ¿Cuánto es? Mil seiscientos Mil seiscientos Mil setecientos Cincuenta Y dos mil quinientos Cincuenta No mames Ya Ni hablar Vamos a ir ganando la primera partida Fáltale En un momento regresamos con la segunda parte del duelo entre Davo Y Aron ¿Cómo? Aron 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 No es pedo